hola hola vamos a colocar el celular en el trípode para que para poder hacer desde acá un poquito de transmisión ya estamos ya estamos muy buenos días buenas tardes buenas noches qué tal cómo están bienvenidos este es el canal alternativo de Luis Durant also nun como LJ simplemente LJ porque este es mi canal alternativo no es mi canal oficial en mi canal oficial estuve publicando algunas otras cosas noticias y tal y en este es un poquito más formato blog formato conversación formato bueno del día a día las cosas que hago y tal y de hecho yo tuve un material que había grabado la semana pasada la semana pasada fui a correr después de tiempo que no salí a correr y también monté bicicleta un poco de bicicleta estuve por barranco en barranco me encontré con mi pata mi pata Alejandro y chévere porque era domingo había bastante gente no domingo sábado había bastante gente y gente de todos lados gente de todos lados o sea qué sé yo gente que viene de otros distritos turistas gente de la zona y gente como nosotros que solamente iba a hacer un poco de bicicleta y si es cierto nos tomamos unos vinitos unos vinitos en lata y conversando porque es que él ya no vive en la zona donde yo vivo y se había ido a otro lado entonces ya nos vemos menos menos seguido entonces estábamos en esas y esos vídeos los he colocado en mi canal principal no los he colocado acá pero de ahora en adelante todos los días o trataré que sea todos los días porque claro armar un blog editar el blog tratar de que esté medianamente decente no es no es sencillo así que vamos a tratar de hacerlo de esta manera todo lo que sea blog lo voy a subir en este canal y claro va la idea es que haya un poco más de exteriores y que se pueda ver un poquito más de del ambiente y del día a día no para no mezclar temas bien a otro tema que también me ha pasado durante esta semana es que han dado medio medio enfermo del estómago me hizo un ceviche el fin de semana me hizo un ceviche que la verdad me quedó bueno me quedó buenazo fue un ceviche bonito yo mismo lo corté yo mismo preparé la leche de tigre yo mismo lo aderece de todo y me quedó buenazo pero luego creo que me sentó un poquito mal al estómago así que no lo disfruté todo lo que debía haberlo disfrutado porque me quedó un poco de leche de tigre del día previo y no lo he no me lo tomé pues porque ya estaba medio mal recién hoy estoy un poco mejor ha mejorado la cosa pero yo quería volver a retomar el running volver a correr volver a ir a la playa porque también es cierto que en estos dos meses prácticamente que no he corrido he ganado un poco de peso engordado un poco y cada vez se pone más complicado bajar de peso ya es un tema de metabolismo verdad no es no es lo mismo entonces cuesta un poco y también cuesta salir a correr ya no es como antes antes corría de manera más continua no me era tan dificultoso correr me recuperaba más rápido ahora bueno ya con el paso del tiempo y todo esto pues ya se hace un poco más complicado más complejo entonces debido a que estuve un poco mal del estómago es que no he corrido tanto como quisiera y lo otro es que bueno se me han roto los lentes los anteojos yo tengo unas gafas que son estas que son de medida porque y que yo las necesito para leer ya no puedo leer como antes y total que se rompió se rompió el brazo se rayó y todo el tema así que dentro de un rato tengo que ir a recoger las nuevas gafas que me he mandado a hacer justo ayer me tomaron la medida de la vista y claro yo tengo por ejemplo este ojo que en la pantalla creo que se ve como el izquierdo pero no es el izquierdo no en la pantalla se ve como el derecho pero es en realidad el izquierdo este ojo es un ojo perezoso es un ojo flojo y este este si está mejor pero de todas maneras como este no trabaja de la misma manera este se tiene que esforzar un poco más y ese es el problema el problema es un tema de un tema de vista sobre todo para leer y yo hago contenido en el que tengo que andar leyendo y compartiendo información leída y además de los libros y trato de informarme y trato de no y no se puede porque precisamente estoy con la vista estoy un poquito segatón estoy un poquito segatón es un tema de años también es presbicia básicamente presbicia entonces dentro de un rato dentro de un rato tengo que ir a ver ese tema y tengo que ver el tema de tengo que hacer los vídeos para el otro canal vídeos para el otro canal el otro canal es más informativo le ha ido bien con el tema de la cobertura de la reina leticia que le ha estado sacando la vuelta es un tema interesante sobre todo para el para ese tipo de público porque los vídeos monetizan más en europa en españa obviamente monetizan incluso más si fueran estados unidos en europa entonces hago un poco de contenido noticioso que puede ser interesante para ese tipo de público porque genera un poco más pero en algún momento probablemente cambie también de de giro no y unifica el contenido de los canales o los haga complementarios no lo sé este canal en donde tú estás viendo este vídeo es más un canal tipo blog es un canal más informal es un canal menos menos preparado tal vez y en algún momento si me gustaría dedicarle bastante tiempo a un solo canal para hacerlo más editado para hacerlo más trabajado más desarrolladito más bonito bueno y lo otro es también preparar contenido para linkedin porque linkedin es una plataforma que bueno para quienes no saben qué es linkedin linkedin es una plataforma más pro más profesional más profesional y ahí obviamente haces contenido también muy específico muy de nicho muy de 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 negocios liderazgo en trabajo en equipo desarrollo que es un poco mi chamba no es un poco mi mi chamba la parte de la comunicación comunicación interna comunicación externa y tal entonces eso son varias cositas que parecen pequeñas pero hay que irlas organizando concatenando para poder terminar el día haciendo algo concreto no a una cosa importante en el día es que te puedas organizar organizar y yo no sé muy bueno organizando me la verdad de manera que hagas que cumpla objetivos muy pequeñitos muy pequeñitos o sea tus grandes objetivos lo mejor es trozarlos cortarlos entre comillas en pequeños logros diarios cuando logras hacer eso al mes al trimestre o al semestre y al año finalmente puedes tener una idea de si has logrado no has logrado tus propósitos no que es lo que la mayoría de gente se fija así que nada ahora mismo lo que voy a hacer es trabajar en mi canal en el otro canal algunas noticias y luego vamos a recoger los los anteojos a ver cómo han quedado